Hoy nos acompaña doña Ángela Cuevas de Titán Intercontinental S.A. en Colombia. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Sori, y muchísimas gracias por invitarme a esta oportunidad de hablarle al público de estar en televisión. Doña Ángela, ¿cuál cree usted que es el principal reto que enfrentan las compañías pagadoras de dinero en la actualidad en Colombia? Bueno, la situación de Colombia ha sido una situación complicada. La competencia de los bancos fue muy dura en un principio, pero ya eso ha ido disminuyendo. Y en realidad, pues lo duro en realidad ha sido tener que competir con una competencia a veces desleal, pero creo que ahora ya las remesas están buscando otro nicho. Entonces, uno de los grandes retos es precisamente no quedarse nada más en las remesas, sino de un valor agregado que muchas veces no pueden dar los bancos y la competencia. Doña Ángela, ¿y cómo Titán está asumiendo estos nuevos retos? Sí, precisamente, por ejemplo, hay un nicho que nosotros lo teníamos ignorado y es la parte de comercio exterior. Y eso nos está, y ahora que acaban de aprobar el TLC, pues con los Estados Unidos, nos da la oportunidad de participar muchísimo más en este mercado. Hay una cantidad de pequeñas empresas que están exportando e importando y que no se pueden mover a través de los bancos. Entonces, eso, por ejemplo, para nosotros es un nuevo nicho. También tiene que ver con diferentes formas de pago. Ya no es suficiente simplemente pagar remesas, pues como se hacía originalmente, pero ya hay posibilidades de una cantidad de medios electrónicos que también nosotros estamos empezando a explorar. Doña Ángela, cuénteme acerca de la responsabilidad social que ha asumido Titán en Colombia. Yo creo que es muy importante en un país como Colombia, y pues digo yo la mayor parte de los países latinoamericanos, que las compañías remesadoras, que definitivamente no son pobres, no se queden allí. Es decir, es importante que aquellas personas que trabajan duramente en el exterior, y en el caso, por ejemplo, de Titán, hay un grupo de personas que va a España todos los años, de mujeres a trabajar en el campo, trabajan por seis meses y regresan. Y precisamente para esas personas es que Titán ha estado construyendo 81 viviendas, para que cuando ellas regresen tengan una forma de ganar también unos ingresos desde esa ecualdea, y para eso hemos estado construyendo la ecualdea Nachira. Nachira, un canto de amor, se llama. Y es para ayudar a esas mujeres que se van a España a trabajar por seis meses, regresan, y que puedan tener una forma de vida decente con ellas y con sus hijos. Muy interesante, doña Ángela. Cuénteme, ¿cuál es su opinión acerca de esta conferencia? Me parece maravillosa, me parece una gran oportunidad para encontrarse, y me parece que la forma como ha sido organizada, que haya bastante tiempo y espacio para encontrarse, para conectarse con los diferentes remesadores, es muy importante. Verdad que los felicito. Es una conferencia muy interesante y muy bien diseñada, porque uno muchas veces va a conferencias, se la pasa todo el tiempo, escuchando cosas que uno se olvida, pero aquí hay toda la oportunidad de interactuar. Muy importante. Muchas gracias, doña Ángela. Muchísimas gracias, Sori, pues le agradezco mucho que me hayan invitado y que me hayan dado esta oportunidad de participar en este programa.